Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí otra vez con ustedes. En este caso desde Monterrey, Nuevo León. Estamos con un poquito de frío, estamos un poquito abrigadas. Hace muy poquito que llegamos. Pero bueno, esto también les da la pauta de que compartir o de que seguir adelante con el negocio de Young Living es algo dinámico que lo podemos hacer desde cualquier lugar. En realidad, si tenemos una buena transmisión, o sea, un buen internet, lo podemos hacer desde un restaurante en el aeropuerto, desde un parque, si tenemos cómo pasar internet desde el teléfono hasta la computadora, el móvil que ustedes tengan. O pueden hacer una transmisión directa desde el propio teléfono. En este caso yo lo estoy haciendo a través de un sistema para poder mostrarles a ustedes la pantalla de Facebook y de dónde voy a sacar los materiales con el que voy a estar compartiendo. Bueno, muy bien. Yo ya estoy en el directo, aquí transmitiendo, avisándole a algunas compañeras que estoy aquí, si pueden conectarse, fabuloso. Yo ya estoy haciendo la transmisión, Stephanie, para que vos puedas compartir el enlace en todos los grupos, ¿sí? Ya estamos transmitiendo en el grupo de apoyo. Bueno, y vamos al tema de Mincha Red directamente. Bueno, entonces, vamos a ir a compartir mi pantalla, voy a compartir la pantalla, y me voy a ir directo a donde está en Guerreros Aromáticos las unidades, para que ustedes las vean. Como siempre estamos, de alguna manera, aprovechando para, digamos, que orientar, educar, apoyar, para que ustedes puedan usar las herramientas, ¿verdad? De esa manera se trabaja una sola vez. Lo mismo pasa en una casa. Si yo les explico a mis hijos las cosas una sola vez, y les muestro, bueno, miren, les voy a mostrar cómo se hacen estas galletitas. Y los chicos, si están aprendiendo cómo se hacen las galletitas, en esta época, una puede grabar lo que yo estoy explicando, el otro puede tomar fotos de los pasos de la receta, para ellos luego poder hacer las galletitas, ¿verdad? Esto es igual, esto es igual, nosotros les mostramos a ustedes de dónde nosotros sacamos los materiales, que ya los hicimos una vez, y no tenemos que volver a hacer, y hacer, y hacer, siempre los mismos materiales. Salvo que haya una renovación, una nueva fórmula del jugo ninja, o algo que amerite que nosotros estemos haciendo una modificación en este material. Entonces fíjense que yo les estoy compartiendo ahora la pantalla del grupo de apoyo, que le hicimos una cabecera nueva, aquí con Stephanie, ¿verdad? Y aquí está lo que yo acabo de modificar, yo entré en mi teléfono y puse en 15 minutos directo aquí en grupo de apoyo, ¿para qué? Para luego tomarle una foto a esa pantalla, recortarla y pegarla en dos o tres grupos de WhatsApp para avisarles que íbamos a estar dando el directo, ¿verdad? Yo sé que no es una buena hora para México, aquí son las dos y media de la tarde, ni para Miami, tres y media de la tarde, pero alguien de repente se puede conectar. El tema es generar el hábito de que todos los miércoles, a esta hora, más o menos, aproximadamente, va a haber una transmisión, entonces son muy buenos, porque las compañeras pueden ponerse los auriculares, conectarse desde donde estén, y tener el hábito de decir, ah, los miércoles casi siempre hay transmisión, vamos a intentar a ver si lo podemos escuchar, ¿verdad? Y eso siempre es un apoyo, que sea un corazoncito, un dedito, algo. Bueno, vamos al jugo ninja. ¿Por qué jugo ninja en enero? Porque enero es el mes de la renovación, es el mes de los nuevos propósitos, es el mes de recomponer la energía, de todo el final del año, que hubieron fiestas, compras, comilonas, nosotros no tuvimos muchas de esas cosas, en el caso mío, personal, no tuve muchas de esas cosas, porque no estoy en una estructura familiar. Si yo hubiera pasado el fin de año en Uruguay, estaría ahora haciendo detox, que no me vendría mal igual hacerlo, nunca viene mal. Pero en realidad, ¿por qué? Porque hubiera estado con la familia, y más allá de que ellos saben que yo como algunas cositas diferentes, se hace muy difícil decir que no, cuando el hermano estuvo horas ahí preparando comida, la madre y todo el mundo, y vos vas a decir, no, esto no como, esto no como, esto no como. Entonces en realidad, se transforma en un poquito un exceso de comida. Creo que no me acuerdo qué compañera, en un directo lo compartí el otro día, en una de las presentaciones de las promociones, ¿verdad? Entonces, evidentemente que enero siempre es el mes en donde la gente te ofrece dieta, desintoxicaciones, ¿verdad? Y nosotros, todos los eneros hacemos reto ninja. Yo no lo propuse este enero porque no tuve yo la posibilidad de organizarme, de pensar que sí realmente iba a haber un interés en hacer el reto. La primera vez que lo hicimos hubo muchísima gente, y para las personas nuevas que están mirando este video, o que lo van a ver después, el reto ninja es un reto, que nos ponemos a nosotros mismos en grupo, en equipo, es de tomar cierta cantidad de dosis de ninja a determinada hora del día, haciendo una afirmación, agregándole adentro al jugo algunos aceites para reforzar esa energía, y proponiéndonos algo en particular. Yo recuerdo que el año pasado algunas personas conectaron con eso, en el mes de enero fuimos un grupo que estuvimos haciéndolo, después volvimos a hacerlo en el mes de agosto, el reto, ¿se acuerdan? Y muchas personas logramos reforzar un proceso que estábamos haciendo para perder peso, o sea, para eliminar peso en exceso, otras necesitaban reponer energía, otras personas estaban acompañando una desintoxicación, y nos fue muy bien, la verdad que a todos nos fue muy bien con el reto ninja. Pero este año no lo hemos propuesto todavía, puede que lo propongamos para febrero o para marzo, esperemos a ver si hay alguna oferta del jugo, o simplemente vamos a proponerlo más adelante cuando pensemos que todo el grupo está organizado para eso. Bueno, vamos al grano. Si yo voy acá al grupo, ¿lo ven? El grupo de apoyo, yo tengo acá la información, abajo, conversación, en esta columna de la izquierda, en el ordenador o computadora, en el teléfono es otra cosa. Y voy a unidades, ¿verdad? Y voy a buscar cuál es la unidad en donde está el material de jugo en ella. Yo siempre aprovecho para mostrarles eso, la unidad 1 es nuevos miembros, la 2, difusores, la 3, cómo reducir los tóxicos en el hogar, productos de aceite esenciales, la 5, limpieza en el hogar, la 6, suplementos, que le debemos muchísimos suplementos, aquí tenemos muy pocas publicaciones, solo una. Apoyo inmunitario en la unidad número 7, que aquí también podría ponerse, como apoyo a nuestro sistema inmunitario, también podría ponerse material sobre el jugo ninja, ¿verdad? En la 8, apoyo emocional, ¿lo ven? En la 9, apoyo espiritual, en la 10, apoyo hormonal, en la 11, cuidado personal, sabi mineral, la 12, FIPS, y acá la 14 es jugo ninja. ¿Sí? Hay varios gráficos. Hay unos gráficos aquí de jugo ninja, ¿ven? Estos mismos. Yo voy a mostrarles estos. Estos están como que demasiado completos. Nosotros vamos a tener un evento en Monterrey, ahora para el día de Young Living, o sea, para el rally, el 19, este sábado, y pienso que vamos a usar alguna presentación un poquito más sencilla que esta. Hay una presentación más sencilla por acá, ¿eh? Miren, si yo pongo acá listo, va a aparecer, esto va a aparecer en la conversación, para que ustedes sepan que si quieren ver ninja, lo van a ver en la unidad 14. Vamos a ver esta presentación, pero fíjense que ustedes pueden dar una plática de ninja a un grupo de gente, o pueden dar un directo sobre el jugo ninja haciendo lo mismo que yo. Entran a la unidad y comparten o bajan esta presentación, por supuesto. Estos son fotos. Pero además de estas fotos, fíjense, me voy a ir para atrás, además de todas estas fotos aquí, ustedes probablemente tengan una presentación, ¿sí? que sea en PDF un enlace, y si no, bueno, pues nos lo vamos a poner como tarea, le vamos a pedir a Stephanie que suba esta presentación y que la publiquemos aquí, porque no veo que esté publicada, fíjense ustedes, esta misma presentación, pero en PDF, para que ustedes la puedan compartir toda entera. Así que eso nos queda como tarea hoy, y hay una presentación más sencilla que también debería estar aquí, pero no sé por qué no está. Miren, a ver, vamos a buscar, capaz que sí está. ¿Verdad? No, no está. Así que vamos a agregarla. Miren todo lo que tenemos de material del jugo, de cualquier manera. Les voy a mostrar este video. En este video, yo lo que hago con un aparatito que ahora lo vamos a usar en Monterrey, espero que podamos hacer la demostración para todas las 60, 70 personas que van a ir a nuestro rally, ya hay anotadas 52 personas, ¿eh? 52. Y la gente se anota más bien al final. Y fíjense qué falta. Hoy miércoles todavía tenemos un buen tramo del día, jueves, viernes, y el propio sábado a la mañana. Así que tenemos tres días prácticamente enteros para que se sigan inscribiendo personas. Yo creo que va a ser un evento espectacular. También hay varios rallies que se están organizando en Estados Unidos, y varios que se están organizando en España. Así que el 19 va a ser un día de un living total. Fíjense en este video, yo les estoy mostrando cómo, acá tienen el jugo, acá tienen una bombilla, esto lo pueden hacer en su casa, no sé si ustedes lo están viendo acá, yo se lo voy a agrandar el video. ¿Ven? Se lo voy a agrandar. Tenemos un vaso con agua y un vaso con jugo. Vamos a utilizar el agua, que en general es muy buen conductor de la energía eléctrica, para ver si logramos que se encienda la lamparilla, cuando tocamos con esa punta. Ven que hay un poquito de energía, pero no lo suficiente como para que la lamparilla eléctrica se encienda al máximo. Pero fíjense cómo se enciende cuando lo ponemos en el jugo. ¿Por qué? Porque el jugo es muy conductor, porque tiene una cantidad enorme de minerales, porque el agua que se utiliza para regar el jugo, fíjense cómo enciende con el jugo anilla, ¿verdad? Claro, nosotros lo usamos como un efecto de decir, enciéndete con el jugo anilla, pero en realidad es por la cantidad de minerales y nutrientes con alto poder de conducción, y por supuesto que también va a ser muy conductor para nuestro cuerpo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, va a ser así. Vamos a volver. ¿Le gustó el video? Ustedes pueden hacerlo en su casa, solo tienen que, en equipo, en familia, montar en una base, un portalámparas, se llama en mi país, no sé cómo se llama en México, o en Europa, o en Estados Unidos, ponen una bombilla eléctrica, ¿ven cómo está aquí? Se los voy a volver a mostrar. Lo voy a detener. ¿Ven? Es una base con un portalámparas, una bombilla, que en este caso es una de bajo consumo, de un lado tiene un cable enchufado a la pared, y del otro tiene un cable que está libre. Tienen que tener cuidado nada más de no tocar, porque le va a dar corriente eléctrica, ahora no es algo para jugar con los niños. Es algo para hacer una demostración a los amigos del poder del jugo. Prueben en su casa a usar otros líquidos como conducción. Por ejemplo, pongan un vaso de agua, pongan un vaso de Coca-Cola, pongan un vaso de jugos, de jugo de naranjo, de jugo natural hecho por ustedes, y pongan el jugo niña. Y vean cuál es la capacidad de conducción de cada uno de los... Da un efecto muy de marketing, el hecho de la capacidad que tiene el jugo para encender esa lamparilla, y por supuesto también para ayudar a las conexiones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Es marketing, como yo les digo, porque no quiere ser que nos va a encender así, pero la verdad que indirectamente es una manera de demostrar la capacidad energética que tiene el jugo niña, que es impresionante. Bien. Ustedes lo pueden hacer bien fácil en su casa, la verdad. Y vamos a la presentación. Este jugo fue un invento que hizo Gary John. Gary John hace muchísimos años, estaba muy interesado en estudiar la longevidad. ¿Qué pasaba con las personas? ¿Por qué personas que fallecían jóvenes que a él también le sucedió? Pero lo que pasa es que a él le dio a su cuerpo como, Dios mío, ¿no? Ustedes ya saben la historia de Gary, y si no la saben, pues alguien de su grupo se las puede contar. ¿Sí? Realmente, este, el, 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 este, el jugo, ¿sí? Es, es un, un invento o una creación de Gary a partir de las vallas de Goshi. Estas vallas de Goshi, que son la fruta, digamos, que la fruta nacional en China, ellos adoran la valla de Goshi como un fruto con un poder muy grande. De todos los frutos rojos que hay en la naturaleza, la valla de Goshi es uno de los que tiene mayor poder energético, y para una cantidad enorme de cosas que ahora vamos a ver. Ahora, resulta que él vio que en China, en Japón también, en Japón la longevidad es, hay muy alto índice de personas que llegan a edades de más de 100 años en un buen estado de salud mental, física y emocional. Y en el caso de China, él vio que había muchísima gente, pero la más longeva de todas, y la que estaba en mejor estado de salud, de levantarse a las 5 de la mañana a hacer Tai Chi, de que si eran pintores seguían pintando, de que si eran médicos seguían atendiendo, como es el caso del doctor con el que él conectó en ese momento, que es el papá de una de las médicas laboratoristas que tenemos en Yaúl Living trabajando, especialistas en detección de calidad de productos, y Chao, de apellido, si no me equivoco, C-H-A-O, Chao, la doctora Chao, y supongo que el papá se llamaría igual, Gery conecta con esto, con este concepto, y ve que en la provincia de Ninja, que es una provincia chiquitita en el medio de la China, era en donde tenían el mayor índice de longevidad, donde la gente vivía más tiempo y en buenas condiciones, y vio que ahí tenían una producción especial de goshi, o sea, era el goshi más apreciado de toda la China, ¿por qué? Porque las aguas que bajan de los Himalayas, del deshielo, y van arrastrando una cantidad enorme de plantas, hierbas, todo tipo de nutrientes de las plantas, constituyen un río que se llama Río Amarillo, ¿se acuerdan de aquella canción Yellow River? de otras épocas, bueno, este río también es un río amarillo, es un río amarillo lleno de minerales, es tan espeso que no te puedes bañar en ese río, en ese río amarillo de China no te podés bañar, porque realmente te quedarías así como en el mar, creo que es el mar Ejeo, ¿verdad? En el que podés caminar arriba del agua, es muy, muy espeso, muy espeso, tiene una cantidad enorme de minerales que le dan ese color amarillo oscuro al río, y esas aguas de ese río bañan las plantaciones de Goshi de Nisha, entonces imagínense los nutrientes que tiene ese Goshi con esa agua que tiene esa cantidad enorme de minerales, entonces es un Goshi muy especial, el negocio consiguió comprar parte de esa producción todos los meses para generar un puré, un puré orgánico, no un concentrado, un puré orgánico que se pueda utilizar en el jugo, entonces originalmente el jugo era solo de Goshi y tenía aceites esenciales, y ya de por sí era espectacular, cuando los costos de los productores en China hace unos cuatro años aumentaron muchísimo, y el sueldo, ellos consiguieron un aumento de sueldo como del doble, le era imposible a Gery mantener que el jugo fuera solo de Goshi, porque se hubiera ido al doble el precio del jugo, y si no, la compañía no iba a ganar absolutamente nada, entonces, fue maravilloso porque todo en la vida tiene un sentido, pasa una cosa, por algo sucede, sucedió esto y nosotros estábamos medias como apachurradas, y ahora el jugo, y le va a poner otra cosa, y qué le va a poner, entonces claro, le estuve investigando durante bastante tiempo antes de hacer este cambio con los laboratoristas, porque no era él el que investigaba, con un equipo de gente que tenemos en la compañía desde hace muchísimo tiempo y que siempre se van integrando nuevos científicos, y ellos estuvieron investigando qué poder antioxidante le podían agregar para mantener el mismo precio del jugo, para mantener los costos, que ya de por sí era alto, y le agregaron arándano, jugo de arándano, jugo, por supuesto que cuando nosotros estamos hablando de arándano estamos hablando de jugo o de puré, de acuerdo al caso, y siempre es orgánico, ¿verdad? O sea, y siempre es de la mejor calidad y siempre la fuente es un productor de súper confianza y súper certificado por la compañía, etcétera, 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 ¿no? Cualquier arándano que se va a comprar al supermercado y se pasa por la licuadora, ¿no? Entonces, es jugo de arándano, jugo de aronia, que es un verde y negro oscuro que es muy interesante, y acá tenemos todos los diferentes propiedades que tiene en esta presentación, también tenemos el jugo de pomegranate, el jugo de granada, que ustedes saben que tiene unas propiedades espectaculares, ¿y cuál me estoy olvidando? Goshi, aronia, arándano, granada, me faltan dos más, cereza, cereza, y ciruela, que ustedes saben que la ciruela tiene unas propiedades espectaculares para todo lo que es apoyar el aparato digestivo, el sistema inmunitario, la piel, y un montón de cosas más, que nos daban, cuando nosotros estamos medio lerdos para ir al baño, ¿qué nos daba nuestra madre? Agua de ciruelas, ¿verdad? O ciruelas pasas para comer. Bueno, muy bien, entonces, todo eso, y le puso más cantidad de aceites, y encontró un cítrico en China que se llama Yuzu, en China, a ver si las chicas, acá, si las compañeras que están me corrigen, si es en China o en Japón, no, es en Japón, Yuzu, que es un pequeño cítrico que no es comestible prácticamente, pero que en su cáscara tiene un aceite esencial muy poderosamente antioxidante, y ese jugo fue utilizado, ese aceite esencial, está siendo utilizado, además de la naranja, la mandarina, y el limón, para enriquecer nuestro jugo Ninja Red. Entonces, claro, hay un montón de jugos en el mercado, pero realmente es incomparable la calidad que tiene este jugo Ninja Red que nosotros tenemos, y cuando la gente lo prueba, por ejemplo, en el caso mío que me encantan los jugos en general, y había consumido jugos de otras marcas, realmente el resultado que se ve con este, cuando lo bebes, es rápido, es inmediato, ¿por qué? Porque tiene aceites esenciales, porque si solamente fuera por la energía que me van a dar los frutos, demoraría un poquito, unos días más, en darme cuenta, pero los aceites esenciales dan un resultado inmediato, inmediatamente que tú bebes aceites esenciales sientes el levantón de energía, inmediatamente que inhalas aceites esenciales sientes un cambio en tus emociones, o sea, no es algo que, bueno, mira, usalo tres meses y vas a ver que te va a ver, sino que se siente la energía levantó y se siente enseguida. Estoy aquí buscando la transmisión acá, acá está la transmisión. Bueno, muy bien. Rastrando una cantidad enorme de millones, o sea, no es algo que... Voy a sacarle el sonido. Bueno, muy bien. Le voy a pedir a Stephanie, porque me parece que las compañeras de España, que justamente este horario es ideal para ellas, no se han enterado de que estamos en la transmisión, me parece. ¿Verdad? Para recordarle al equipo de Rajini, sobre todo, y Beatriz Aparicio, que son las que más fácilmente pueden entrar porque las otras compañeras tienen una reunión y van a poder entrar un poquito más tarde al directo. Bueno, muy bien, a ver si me dan una mano con eso para que se enteren de que estamos aquí y que puedan compartir y que puedan apoyar y que puedan hablar sobre lo que estamos compartiendo. Marcela, gracias por estar en la transmisión, a ver si también tú podés comentar acerca de algunas cosas que estamos compartiendo hoy sobre el jugo. Casi siempre estamos hablando, estamos hablando para todos los miembros de este grupo, pero estamos hablando básicamente para los nuevos miembros de este grupo, ¿verdad? ¿Qué nos aporta el jugo ninja entonces en general? Nos aporta gran cantidad de antioxidantes, mucha energía, un soporte a todo el organismo en general y nos da una sensación de salud vibrante, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes? Lo que acabamos de decir es el Wolverine o el Goshi de ninja, jugo de arándano, jugo de ciruela, de cereza, de aronia y de granada y como les dije, naranja, limón, tangerina y yuzu y tiene un extracto de semilla de uva, de semilla de uva se saca un extracto que es como una especie de conservador natural, que no es un conservador químico, es un conservador natural y tiene extracto de stevia, ¿sí? La stevia rebudiana, ustedes saben que es una planta de origen del Paraguay que tiene muchísimas propiedades maravillosas para el cuerpo y que tiene un índice glicémico muy bajo, por lo tanto, este jugo, salvo excepciones, porque siempre hay gente que le puede pasar, que le sube, que le baja, que eso tiene que ver también con las emociones y con las creencias de cada persona y nos ha pasado que personas que toman el jugo, pero de una forma muy, muy excepcional, digan que le ha subido el azúcar, una cosa que me resulta insólita dado que tiene stevia e incluso acá en Monterrey, hola Pati, perfecto, entonces me vas a poder compartir un poco de jugo en isha porque yo lo estoy necesitando después de este viaje muchísimo, muchísimo, la verdad. Pati está diciendo acá que le encanta y que lo ha pedido para su próxima recompensa esencial, pero les quería decir acerca de, les estaba diciendo acerca de la energía y acerca de lo de la stevia que acá en una universidad en Nuevo León crearon un medicamento de apoyo para la diabetes más allá de que nosotros no estamos diciendo que va a ser bueno para la diabetes el jugo ninja, pero sí les digo que hay un medicamento hecho, ya registrado aquí en México con stevia rebudiana que apoya el tratamiento que las personas con diabetes puedan estar haciendo. Entonces llama la atención de que si nosotros le pusimos stevia a este jugo, verdad, a algunas personas le pueda llegar a subir el índice glicémico. Pero el índice glicémico del jugo es bajo, a ver se los voy a decir que es 13, voy a saltarme algunas cosas, acá están las personas en China secando las vallas al sol, verdad, acá lo que les decía, el porcentaje en China en general de cada millón de personas hay 5 personas que viven más de 100 años y en la provincia de Ninja hay 80, o sea, es enorme la diferencia y piensan que tiene que ver con el goji, verdad. Acá ustedes pueden entrar luego a la unidad 14 y ver en esta presentación qué contiene este puré de goji de Ninja, cuáles son las características, que tiene beta caroteno, que tiene un alto contenido de proteína, quiere decir que para el vegano y el vegetariano, la persona que no consume carne, pues el adicionar unas 2, 3 tomas de jugo mínimo al día, pues le va a dar también un contenido de proteína. Está usado históricamente en el oriente para armonizar la digestión, para ayudar a todo lo que es la energía y la elasticidad de nuestro cuerpo, para mantener una visión saludable, o sea, lo que tenemos que, lo que tiene que ver con el poder ver mejor, no para todos los casos, pero en general mantiene o ayuda a mantener una buena visión. Además de que tiene beta caroteno, ¿verdad? Tiene beta caroteno, ustedes saben que el beta caroteno nos apoya mucho con la visión. Así que bueno, tiene una cantidad de nutrientes que aquí están, miren, ¿para qué les voy a explicar todas estas cosas con nombres difíciles? Acá están todos los carotenoides que contiene, ustedes pueden entrar a esa unidad 14 y mirar que contiene 18 aminoácidos, 8 aminoácidos esenciales, que contiene muchísimos minerales como calcio, fósforo y potasio, ¿verdad? Que contiene oligoelementos, entre ellos uno que es muy difícil casi imposible de encontrar en la naturaleza que es el germanio, ¿sí? El germanio es un elemento muy raro y es un elemento muy muy importante para nuestra salud. Después buscan por ahí germanio, de Germán, germanio, y el papel que el germanio cumple en nuestro cuerpo, busquenlo por ustedes mismos. Aquí hay una cantidad enorme de explicación desde el punto de vista científico de todas las propiedades que tiene el Bosch, ¿sí? Y para qué les voy a leer, si ustedes lo pueden leer, solamente los motivos para que lo vayan a la unidad 14, lo bajen y lo busquen y lo lean y se compren el jugo y lo tomen y vean qué está haciendo su cuerpo, cómo les va a cambiar si ustedes hacen enero, febrero y marzo, por ejemplo, estamos a 15. Si todavía no hicieron su pedido de recompensas, pues pueden hacerlo ahorita agregando un par de botellas para comenzar con el jugo ninja y que ustedes lo recibieron dos sobrecitos en su cajita, ¿verdad? Cuando recién compraron el kit y entonces ustedes pueden estar haciendo hasta el 15 de febrero es un mes, hasta el 15 de marzo dos meses y hasta el 15 de abril tres meses, por lo menos hagan tres meses para sentir cambios importantes y tomen unas tres dosis al día que cada dosis es de unos 30 mililitros, ¿verdad? Más o menos un chupito de esos chupitos de tomar tequila o aguardiente. Y yo les comentaba lo de la granada, a mí es un fruto que me apasiona, me encanta comer granada y granada tiene muchísimo fósforo, tiene manganeso, tiene silicio, tiene zinc, tiene calcio, tiene magnesio, o sea, es un fruto espectacular, ¿verdad? Y bueno, todos estos minerales juegan un papel muy importante en las transmisiones de los mensajes en nuestro sistema nervioso, en que las paredes de nuestros nervios y que todas las conducciones en el sistema nervioso estén funcionando bien porque es un sistema de mensaje, o sea, es un sistema como el de nuestro móvil, si las conexiones de nuestro teléfono móvil no están bien, pues no va a funcionar, ¿verdad? no va a funcionar. Entonces, nuestro cuerpo requiere una serie de nutrientes y algunos de esos nutrientes, sobre todo estos frutos rojos que son famosos en el mundo como superfoods o supercomidas, tienen una cantidad enorme de nutrientes en un poquitito de fruto, un pequeño fruto, tienen una cantidad enorme de nutrientes. Bueno, ustedes van a sentir un montón de ruido porque yo ahora estoy en México, en México es un lugar bien ruidoso. Bueno, acá estoy en la casa de una amiga, a mí no me gusta hacer transmisiones donde se vean camas, incluso desde el punto de vista del Feng Shui, eso no es lo mejor. Pero cuando estoy en hoteles o estoy en un lugar así donde solamente tengo una habitación para transmitir y una mesa y el internet cerca, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo hacemos así y bueno, ahí de fondo están las camas, ¿verdad? Y agradecemos mucho cada vez que en algún lugar nosotros podemos estar tanto en un hotel como en la casa de una amiga. Así que bueno, la granada es un componente maravilloso de este jugo y como les decía, la cereza dulce, la cereza es uno de mis frutos predilectos, yo pensaba el otro día, bueno, si me decís, ¿cuál es tu fruta predilecta? Si me pudieras dar a elegir es la cereza. Me encanta, puedo comerme kilos de cerezas sin cansarme y es una delicia y aquí aquí no, aquí estoy en México, en España ustedes saben que hay un jugo, una especie de sopa fría muy deliciosa que a mí me encanta se llama gazpacho que se hace con tomate, con un poquito de cebolla, con aceite de oliva, con pepino, un poquito de pepino y también lleva este, se me está escapando algo importante, pimiento, pimiento que puede ser rojo puede ser verde, todo eso en ciertas proporciones se pone en una licuadora, se licúa y queda un jugo de vegetales frío, a mí me apasiona, yo puedo tomar litros y un día una compañera me dijo ponele cereza y vas a ver qué exquisito que queda, oh my god, eso quedó súper delicioso, pero el gazpacho no solo lo tenemos que tomar en España, lo pueden tomar aquí en cualquier parte, en general la gente toma el gazpacho más en el verano, a mí me gusta todo el año, pero sí, sí se me da más hacerlo en el verano porque como es algo frío, ¿verdad? y fresco, pero a mí me encanta, yo lo puedo tomar por litros, me apasiona y cuando Beatriz Aparicio me dijo lo de la cereza, pues eso fue la pasada total, me encanta esta fruta y tiene una cantidad de propiedades, ustedes saben que las cerezas son una fuente natural de flavonoides, luego anoten flavonoides y busquen cuáles son las propiedades de flavonoides, ustedes saben que los flavonoides tienen muchísimas propiedades en armonizar todo lo que es sistema hormonal, así que es muy importante para nosotros consumir cosas que contengan flavonoides, y aquí explican que la cereza tiene una poderosa capacidad para barrer radicales libres y esos radicales libres son unos radicales que andan por ahí sueltos, medios loquitos en nuestro cuerpo que nos dan, nos avejentan los tejidos y todo el sistema de nuestro cuerpo, así que eso es lo que se llama oxidarnos, ¿verdad? Entonces quiere decir que la cereza tiene antioxidantes, algo que nos va a mantener durante más tiempo en un estado de salud vibrante y nos va a hacer sentir más jóvenes, ¿sí? Muy bien, el jugo de ciruela es igual, contiene vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2, B3, vitamina E, vitamina K, lean toda la cantidad de minerales que contiene el jugo de ciruela, obviamente, la ciruela que compramos en el supermercado, que viene de otro país, por ejemplo, aquí en la ciudad de Monterrey, viene de otro país, no es de estación, la compramos fuera de la estación en que fue plantada, viene de otro país en cámaras de frío, no es orgánica, y encima le ponen una cera para que se vea más brillante, ustedes saben que enceran prácticamente todas las frutas y eso es malísimo para nuestro cuerpo, por eso nosotros siempre ponemos agua tibia con aceite de limón para quitar toda esa cera. Y en Estados Unidos tenemos un producto para limpiar la fruta, que no es solamente aceite, tenemos un producto especial para limpiar la fruta y quitarle esa cera y quitarle algunos químicos dañinos que las frutas traen. Claro, yo le digo esa ciruela, pues esa ciruela no va a tener todos esos aportes, ¿verdad? Estamos hablando de una ciruela que sea orgánica y que sea de estación, o sea que realmente la estemos comiendo en la época en que está plantándose o cosechándose. En el caso de esta ciruela que se usa para el jugo niña, pues se comprará en todos los lugares que se pueda comprar de forma orgánica, ¿verdad? Y la compañía se asegura de tener un producto de buena calidad. Por eso que muchas veces por carencia de alguno de los componentes puede haber escasez del jugo. Porque puede ser que no se encuentre el jugo de ciruela adecuado y no se le sustituye por otra cosa. Simplemente se dice no hay jugo niña, hay escasez de jugo. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que hemos hecho unas negociaciones espectaculares a partir de que el director de la compañía, el presidente de la compañía es Jared Turner, en realidad en inglés es Jared Turner, pero si ustedes lo van a leer por ahí como Jared Turner, Jared ese alto que vivió en Venezuela y que habla español, es el presidente de Young Living. Y este hombre ha hecho unas negociaciones espectaculares en el mundo para conseguir excelentes proveedores. Y ustedes vieron que prácticamente ahora es muy poco lo que se nos está agotando porque él ha generado alianzas para tener unos recursos buenísimos. Entonces, la verdad que es un presidente espectacular, además de que habla español y que baila música latina, ¿verdad? El índice glicémico de las ciruelas es bajísimo, bajísimo, de la ciruela orgánica. Así que es, además de que apoya el tránsito intestinal, que era lo que nuestras abuelas nos daban para que nosotros si fuéramos al baño a un ritmo saludable para el cuerpo, además de eso tiene toda esa cantidad de minerales y toda esa cantidad de vitaminas. quiero hacerles aquí un comentario para que ustedes recuerden que los aceites esenciales no contienen vitaminas, a veces a las compañeras a veces cuando están haciendo el directo se les puede escapar algo de eso, ¿por qué? Porque se confunde muchas veces los contenidos de los jugos cítricos con los contenidos de los aceites esenciales extraídos de las cáscaras y vamos a verlo más detenidamente ahora cuando les hable de los aceites, espero háganmelo acordar a las que están en la transmisión que les comente lo que tiene que ver con las vitaminas las proteínas y los flavonoides y las enzimas que no están en los aceites esenciales por eso es muy importante que los aceites se mezclen con jugos con componentes que sí contengan esas sustancias ¿verdad? Después como les decía la aronia negra o el black choc y berry que es lo ven acá es un aquí en México lo he visto muy poco pero en Estados Unidos es muy fácil de conseguirlo en los supermercados es una de las vallas más consumidas en los Estados Unidos y es una planta que tiene una cantidad no media de propiedades que tienen que ver con apoyar la capacidad cognitiva o sea la capacidad de tener memoria concentración foco ayudan también muchísimo apoyan muchísimo una digestión normal y apoyan muchísimo un sistema inmunitario saludable ¿cuál es la cantidad recomendada de jugón ninja? bueno más o menos la cantidad recomendada para que nosotros sintamos realmente cambios en nuestra energía en nuestro cuerpo para que una persona que está con un sistema inmunitario un poquito perezoso pueda sentirse con más con energías más poderosas son unas 4 onzas diarias o sea unas 4 tomas de 30 mililitros cada toma que son esos vasitos pequeñitos que yo les decía como de tequila ¿cierto? entonces lo reparten en 4 tomas al día si el presupuesto de ustedes no da para las 4 tomas diarias por lo menos 2 una a la mañana y una primera hora de la tarde ¿sí? que puede ser antes de las 6-7 de la tarde ¿por qué este consejo? porque mucha gente en la energía del jugo ninja que es de de levantar no es una energía tipo como si ustedes están tomando una bebida energética a base de azúcar y cafeína no pero de cualquier manera sí levanta la energía entonces hay personas que pudieran tener problemas para conciliar el sueño en la noche otras no otras personas les hace bien para dormir toda esta cantidad de cítricos y toda esta cantidad de jugos rojos pero otras personas no entonces como recomendación general decimos toma hasta las 4, 5, 6 de la tarde como máximo para luego entrar en un proceso de más relajación para ir a dormir pero tú mismo cuando tienes en tu casa las botellas en el refrigerador y las vas tomando tú mismo te das cuenta que si un día lo tomas a las 9 y te ayudas a dormir más vos decís wow descansé mucho mejor y me tomé no me di cuenta y me tomé un shot de jugo ninja a las 9 de la noche voy a probar esta noche también entonces vas a decir no vas a sacar un infográfico que diga que el ninja ayuda a dormir eso sería irresponsable nosotros somos muy impertinentes con eso de que ustedes no declaren como una ley algo que a ustedes les funcionó solamente ustedes dan un testimonio a mí me ayudó a tener un sueño reparador pero lo que podés hacer es poner adentro del jugo una gotita de lavanda plus una gotita o dos de naranja plus que son aceites relajantes para tener un sueño reparador para descansar bien para dormir bien relajado y despertarse con energía no despertarse todo dolorido como si uno no hubiera dormido ¿verdad? entonces ustedes lo van probando pero la recomendación general es que lo tomen antes de la noche ¿sí? así que bueno otra cosa que nos recomendaba Gery es que aprovechemos el jugo es tan rico que te lo mandas ¿no? que lo tengamos en la boca y hagamos un pequeño buche así como nos recomiendan los higienistas que hagamos con todos los alimentos y con los jugos de modo de que se absorban los nutrientes y los aceites esenciales que están más así fáciles de absorber que tengan moléculas más pequeñas para que se puedan absorber en lo que son las mucosas de la boca y se van a ir a la sangre mucho antes de que se haga la digestión el jugo no sé si me explico lo que quiero decir ¿sí? y también el porque se ha visto que ayuda muchísimo para mantener saludables las encías entonces no nos viene mal jugar un poquito con el jugo antes de tragarlo ¿ok? bueno muy bien y después tomar bastante agua abundante para acompañar ese jugo una cosa que a veces le hace a la gente el jugo o los aceites esenciales cuando los beben es que les da eructos con el sabor del aceite esencial ¿verdad? eso no sucede si ustedes están tomando el jugo cerca de haber los aceites esenciales perdón cerca de haber consumido alimentos y no tiene nada de malo es simplemente que se produce aire y sale con el sabor del aceite no es nada desagradable pero hay gente que no le gusta tener eructos el eructo es parte del producto digestivo y hay gente que tiene más o menos eructos les decía el jugo de extracto de uva de semilla de uva es un ingrediente que aumenta el nivel de antioxidante que tiene el jugo lo aumenta bastante le agrega polifenoles ¿verdad? busquen anoten polifenoles y busquen en google qué son los polifenoles y cuáles son las funciones para nuestro cuerpo ¿sí? busquen como le decíamos hoy flavonoides carotenoides caroteno viene de zanahoria ¿verdad? entonces hay varios carotenoides varias sustancias que tienen ese color y esa energía que da la zanahoria fresca y orgánica que también las contienen estos frutos entonces busquen todo eso por internet ¿verdad? cuando se combinan los aceites esenciales con este jugo de semilla de uva ¿sí? realmente se equilibra muy muy bien y ayuda a tener una mayor capacidad que dure más tiempo el jugo ¿sí? lo estabiliza el jugo bastante acá explica la presentación explica y los niveles de acidez son muy interesantes porque el pH es ácido es de 3.7 va a decir uy entonces no me alcaliniza bueno pero ustedes tienen que comer un montón de cosas que alcalinizan el jugo es un shot pequeño que tiene un índice bastante ácido porque si no no podría mantener estables todos los jugos o sea que esos jugos para mantenerse estables tiene que ser bajo el pH ¿sí? pero bueno como les digo es un shot que ustedes tomen 30 mililitros de un jugo que tiene toda esa potencialidad no les va a dar acidez en el cuerpo si ustedes están comiendo adecuadamente y tomando agua ¿verdad? y bueno ahí tenemos como estabilizador esto es muy interesante el benzoato de sodio puede haber benzoato de sodio natural extraído de la naturaleza extraído de frutas o benzoato de sodio sintético hay mucha desinformación sobre ese tema y el benzoato de sodio es algo que se utiliza de derivado sintético para como conservador y estabilizador de una cantidad de cosas pan y no sé cuántas cosas más pero el benzoato de sodio que nosotros utilizamos Gary explicaba si el benzoato de sodio natural también lo pones en índices altos ¿verdad? también puede llegar a tener ciertas consecuencias a largo plazo en el organismo pero si vos usás para conservar un producto benzoato de sodio natural sorbato de potasio natural ácido tartárico natural y lo usás en una proporción mínima hay muchísimos estudios de Young Living y de un montón de empresas de productos naturales porque de alguna manera vos tenés que mantener y conservar un producto ¿verdad? y tenés que estudiar cuál es la mejor manera de conservarlo en ese caso no tiene ninguna consecuencia el consumo y lo pueden buscar lo que pasa es que no se queden con la primera página amarillista que haya en internet porque hay una ola en contra de lo natural sobre todo en Europa a mí me me impacta ver los artículos que leo en España en contra de las cosas naturales cuando es un un país pródigo en cosas excelentes naturales y cuando la mayor parte de los países están avanzando en ese sentido tanto en América Latina como en Europa como en Asia hay muchos avances con respecto al hecho de regular lo natural tanto terapias como productos naturales e incluirlos en la dieta y recomendarlos en la dieta de las personas para mejorar este su bienestar bueno pues hay una campaña tremenda en contra de eso por todas partes entonces no se queden con lo primero que encuentren cuando lean el tema del benzoato de sodio o cuando lean acerca de los estabilizadores o conservadores naturales que se utilizan por ejemplo para sabimineral que tenemos nosotros hay que indagar un poquito más siempre confían en la compañía por eso es genial cuando vos tenés una compañía en la que podés confiar ¿por qué? y porque de entrada confías y después para saber más te pones a indagar pero no desconfías de entrada yo desconfío de la mayoría de las compañías que conozco porque sé cómo se mueven ¿verdad? pero no desconfío de la compañía ni un límite al contrario como le tengo total confianza cuando yo veo que ellos ponen algo en un producto digo bueno a ver por algo será vamos a investigar primero confío y a mí eso me da mucha por eso estoy haciendo este negocio porque si no no lo haría si yo no pudiera confiar no lo haría porque para eso ofrezco cualquier otra cosa que sea más sencillo que jugos y aceites esenciales lo estás ofreciendo porque confías ¿verdad? entonces acá en esta diapositiva en esta foto en este infográfico que no es para estar compartiendo por todos lados en internet me parece a mí porque tiene demasiada información y nosotros tenemos otra presentación que es más sencilla y que ustedes sí pueden compartirla por internet que es más fácil que la gente la comprenda ¿verdad? pero acá les dice igual que los aceites sintéticos son muy diferentes a los aceites de Young Living o los aceites naturales el benzoato de sodio sintético es muy diferente al benzoato de sodio extraído naturalmente y después está la cantidad que se le pone si la cantidad es pequeña no produce ningún problema a la salud del cuerpo bueno sobre la stevia ya hablamos y acá tenemos los aceites que contienen fíjese que contiene naranja mandarina o tangerina limón yuzu y lima estos son los aceites todos estos aceites tienen un altísimo contenido de de limoneno el de limoneno es una sustancia que aparece en forma natural en los aceites esenciales no en los jugos sino en las cáscaras en los aceites esenciales y que tienen un alto poder de apoyar el aparato el sistema inmunitario perdón y todos los aparatos y sistemas del cuerpo o sea de mantenernos con muy buena salud entonces investiguen ustedes sobre el limoneno sobre el de guión limoneno porque hay otro limoneno el de limoneno investiguenlo en internet y van a ver la capacidad que tiene para desengrasar como el de limoneno se utiliza como un desengrasante natural para maquinaria de barco para maquinaria de aviones o sea que usted saque la deducción de la capacidad de quitar grasa que tienen este producto limoneno ¿verdad? es muy interesante que ustedes busquen en internet y hagan sus propias investigaciones y para terminar les digo este es un un infográfico muy bonito que lo tenemos de la época del otro jugo yo pienso que habría que sacar el cálculo con este jugo porque con el jugo actual que lo tenemos ya desde el año 2015 2016 yo estoy segura que los valores son mucho más altos pero nadie se puso a sacarlo ¿a qué se refiere esto del equivalente en poder antioxidante? no quiere decir que una dosis de jugo niña que no tengo aquí esto de viaje y no tengo jugo niña conmigo estoy con la esperanza de encontrarme por alguna compañera Carmen Terrey y que me venda una botellita porque yo no traje jugo el que teníamos se lo quedó a Ana Clara y ya no tenía más sobres y no lo traje o sea y en casa había un poquito me lo tomé antes de venir o sea que no tengo aquí en mi viaje jugo niña realmente lo estoy sintiendo estoy sintiendo que me hubiera levantado muchísimo si lo tuviera conmigo así que vamos a hacer lo posible para encontrarme con un poco de jugo en estos días fíjense ustedes por eso digo que no se los puedo mostrar una pequeña dosis de jugo que son 30 mililitros un chupito chiquito corresponde no a 73 frutillas sino a la capacidad antioxidante de 73 frutillas ¿lo ven acá? ¿lo ven verdad? y a la capacidad a la capacidad antioxidante de 130 tomates 22 mil 814 almendras 22 mil almendras nadie se va mire yo ando con almendras yo viajo con almendras y con granos acá tengo mi bolsa todo esto que falta esto es de Gredo BioGredo que es una marca de productos ecológicos de allá de la zona en la que yo vivo y entonces yo ando con mis almendras ¿verdad? para darme energía y para darme calcio y para llenar mi pancita en lugar de comerme una pizza pues me comeré unas almendras entonces también equivale pero fíjense que equivale a 22 mil almendras no quiere decir que como si te comieras 22 mil almendras porque esta almendra no solamente tiene que pasar antioxidante tiene un montón de otras propiedades que hoy nombramos que tienen las sustancias sólidas y que no contienen los aceites esenciales como flavonoides como proteínas como otro tipo de minerales que los aceites no los contienen ¿ok? por eso es muy importante estos productos que la compañía prepara infundidos en aceites porque están los aceites que tienen unas propiedades únicas y están los otros componentes que son jugo vitaminas proteínas que tienen otras propiedades que se unen ¿verdad? entonces fíjense este esquema entonces la capacidad antioxidante de 34 cebollas la capacidad antioxidante de 59 brócolis y la capacidad antioxidante de 814 arándanas ¿sí? y bueno y naranjas que son muy famosas todo el mundo dice que las naranjas son muy antioxidantes bueno una dosis de jugo por la cantidad de aceites por la cantidad de jugos de frutos rojos que acabamos de ver que tiene equivale a una capacidad o antioxidación de 100 naranjas no tiene las propiedades de 100 naranjas eso es lo que tiene que quedar claro que no estamos diciendo eso ¿ok? y como les decía que les iba a decir al final lo de los aceites esenciales el aceite esencial como está extraído exprimido de la cáscara y pasa por un poro muy pequeño y los aceites esenciales también la mayoría son destilados a altas temperaturas por lo tanto se transforman en vapor y luego se vuelven a condensar para volver a ponernos en los frasquitos ¿verdad? y los aceites esenciales son moléculas muy muy pequeñas y no tienen la capacidad de contener ni vitaminas ni proteínas ni enzimas etcétera etcétera todo eso para poder tener todo eso en el cuerpo tenemos que usar los jugos de los frutos entonces la mejor manera es tener el aceite esencial y el jugo las dos cosas juntas espectacular así que bueno vamos a volver aquí a esta presentación que estaba en las unidades aquí vamos a terminar con esta imagen del jugo ninja red podemos hablar muchas cosas del jugo ninja red pero yo creo que lo que le estamos compartiendo hoy es más o menos como para que las personas nuevas que están acá se animen hacer tres meses o cuatro tal vez si tú ya estás en recompensas esenciales pues prueba tres meses pero si no estás en recompensas y recién te vas a poner en este programa fabuloso ponte cuatro meses en recompensa con el jugo ¿por qué? porque al cuarto mes la cantidad de puntos de dinero en recompensas que te da el programa sube enormemente al veinte por ciento y además te mandan por correo un regalo cuando hagas el cuarto pedido o el quinto a veces se demoran un poco o el sexto a veces hay que llamar para reclamar pero si te lo mandan un regalo especial por haber sido fiel todos esos meses y en general cuando tú consumes el jugo durante varios meses y al mismo tiempo consumes otras cosas que estás comprando para tu casa como limpiadores para el hogar o aceites esenciales o maquillaje o nutrición te habituas y lo pones en tu presupuesto y eso es una ayuda para tener un hábito saludable para ti y para ordenar la alimentación bueno voy a invertir en esto y voy a dejar de consumir esto que no es bueno para la familia eso es como uno reorganiza el presupuesto familiar ¿verdad? bueno muy bien era lo que queríamos compartirles sobre el jugo ninja aquí estamos como les digo Monterrey en la casa de una amiga que nos prestó aquí para quedarnos después vamos a ir a un hotel vamos a hacer un evento precioso este 19 en Monterrey si estás escuchando no te lo pierdas inscríbete pídele a la persona que te inscribió que te dé el enlace para inscribirte y para poder participar en el hotel City Express de San Jerónimo de este evento que vamos a organizar en donde vamos a estar hablando del jugo ninja vamos a estar haciendo degustación del jugo vamos a estar hablando de los aceites y las emociones y les voy a dar un pequeño tallercito vamos a cerrar los ojos vamos a sentir los aceites y vamos a trabajar diferentes aspectos de nuestras emociones con ellos también las compañeras van a hablar acerca de el bienestar de los niños y cómo podemos ayudar a los niños con los aceites del kit y otros aceites para el bienestar de los niños en la casa para que tengan un sueño reparador para que no se estresen con la escuela etcétera etcétera y también vamos a estar hablando de cómo elegir cosas en el hogar que nos permitan tener un nivel de salud y disminuir la cantidad de tóxicos y de químicos que se utilizan en la limpieza y en el consumo cotidiano así que ahí vamos a tener a Patricia Salas a Marcela Garza a Mónica a Griselda y a una servidora compartiéndoles a ustedes las maravillas de Young Living vamos a lanzar ese día también ya lo mandamos a imprenta un librillo muy bonito que ya lo van a ver por acá el video voy a hacer un video apenas me llegue de la imprenta que es un librillo de bienvenida para los nuevos miembros o sea que cada uno de ustedes va a decidir si quiere comprárselo va a ser muy económico porque va a ser al costo y es un libro a todo color de unas 26 27 páginas en donde el nuevo miembro va a poder tener ese librillo y va a poder decir ah mira acá tengo recetas acá tengo cómo usar el aceite acá tengo cómo preparar rolones acá tengo cómo usar el difusor y tiene también unas hojitas de notas al final para que puedan sacar anotaciones etcétera es la primera publicación de toda una serie de materiales que vamos a estar sacando en apoyo a los usuarios de Young Living y que ustedes van a poder comprar en todos los mercados en este momento lo estamos trayendo a Monterrey y lo vamos a empezar a distribuir en todo México y también muy pronto hay una sorpresa que lo van a tener también las compañeras de Madrid y las que quieran comprarlo en el resto de España así que bueno vamos avanzando en nuestro grupo de Guerreros Aromáticos ya son 15.30 ya estamos en 55 minutos de transmisión les di un montón de noticias les dije un abrazo grande hoy vamos para Mérida también o sea que del 22 al 26 estoy en Mérida en Mérida es Yucatán ¿verdad? estoy emocionada con conocer Mérida que me vengo del frío de Monterrey que ponganle que puede haber 4 grados 5 grados de noche a Mérida donde hay 30 así que va a estar súper divertido eso y ahí vamos a hacer varias reuniones con nuevos miembros que vamos a estar acompañándoles para que compartan con su familia y con amigos todas las bendiciones de Young Living así que bueno un abrazo para todos y nos vemos pronto